Tras ojos claros te puedo haber Lo que deseas decir o ver desaparecer Misterios y aventuras que tendrás Contigo siempre deseo estar Quisiera de tu amor gozar cariño sin fin Disfrutar pero lo terminé Lo hice desaparecer Tengo que volverlo a ver Y ganar tu amor Ahora entiéndeme El modo que sentí Y lo que recibí Viendo en el pasado me hace reflejar La locura que sufrí Y la tristeza que sentí Quisiera de tu amor gozar cariño sin fin Disfrutar Pero lo terminé Lo hice desaparecer Tengo que volverlo a ver Y ganar tu amor Y ganar tu amor Y ganar tu amor Y ganar tu amor Oh yeah Yeah Y ganar tu amor 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 Y ganar tu amor